Hola amigos, hoy les quiero compartir un ambientador natural para la casa. Los ingredientes son muy sencillos, vamos a necesitar clavito de olor, anís estrellado y canela. Simplemente con estos tres ingredientes vamos a unirlos todos y los vamos a poner a hervir, puede ser en una olla mediana y lo vamos a dejar que hierva porque él va a ir botando ese vapor y va a ir impregnando tanto la cocina como sus alrededores y lo vamos a dejar que reduzca hasta la mitad. Incluso podemos dejar que seque un poquito más. Otro ingrediente que si queremos le podemos agregar es conchitas de naranja o de mandarina. Luego que tengamos ya este vapor, podemos empezar a caminar por la casa y regamos el olor también para las habitaciones. Con este aroma nos vamos a sentir mucho más relajados, en un ambiente mucho más armonioso y además vamos a eliminar todos esos olores que no nos gustan o que tal vez estamos percibiendo en nuestro hogar.